Música Me encuentro en un país con una población de 1.340 millones de habitantes Existen ciertos rumores sobre el tipo de carne que se come aquí Pero pueden presumir que tienen el tren más rápido y una maravilla del mundo Pero como dato más curioso, al menos para mí, es que todos me miran raro ¡Bienvenidos a China! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!